Bueno, nos encontramos acá en el Ayuntamiento Cayetano Jormosén, los compañeros de la licenciada Tami Mora, quien es encargada de asuntos legales acá de nuestro Ayuntamiento de Cayetano Jormosén. Hoy la están agasajando con motivo de su fiesta de cumpleaños. Y mire qué hermoso ramo de flores le han traído sus compañeros, ¿verdad? Me imagino que fue de parte de sus compañeros o de alguien muy especial. Bueno, aquí están los compañeros Tami. Felicidades en tu cumpleaños. ¿Qué te parece este día tan hermoso de tu cumpleaños? Agradecida de cumplir un año más de vida y agradecida por el regalo que me hizo el alcalde conjuntamente con los compañeros de trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Vamos entonces a cantarle felicidades. Su cumpleaños feliz en este día, su cumpleaños. Feliz. 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 Feliz.